¡Hola! Me encanta que te quieres a comer con nosotras La señora es Inés Inés, Patricia ¡Ay, pero mucho gusto, qué herida! Quédese tranquila, Inés, que está todo en las manos Déjelo en nuestras manos que todo va a estar sensacional ¡Hola! Soy Patricia o Natalia Y les quiero dejar un beso muy grande para toda la gente que entra a la web de Patito Feo